¿Ya? Ya, Mami, un ratito. ¡Ya, apúrate! Ya, ya va. ¡Esa algo! Vamos, hijita. Ahí quiero ver. ¡Tadá! ¡No, hijita, por favor! ¿Qué tal? Ay, que linda estás. Por favor, no te lo voy. ¡Ay, hermosa! ¡Ay, qué recuerdos, hijita! ¡Qué recuerdos! ¡Ay, estás linda! Igualito, cuando yo tenía tu edad. ¿Tú sabes por qué yo vine acá a Lima? A la casa de tu tía Coti y Chela Gómez. Y me zampé, pues, al Club Punta Hermosa. Y me dijeron, vamos a un luau. Yo no siquiera sabía qué coste era un luau. Igualito fui. Y casi me convierto en la reina del luau. Hasta que vinieron de la seguridad a sacarme. ¡Esos basuras! Pero ahora tú vas a cumplir mis sueños. Te vas a tu fiesta del luau. Chirley, la reina de la fiesta. Hija de reina Pachas. La manita, la manita llega a ser así. ¿Cómo es? ¡Ay, tu papá Lucha! ¡Reina Chela! Mira a tu hija. ¿No te parece que va a ser la reina del luau? ¿Del qué? ¡De la fiesta de Nicolás! Tú no vas a ir a ninguna fiesta vestida así. ¡Ven un papá! No vas a ir. Por lo menos no así. ¡Mamá, dile algo! Lucho. Chirley está lindísima. Lindísima, está casi desnuda. Pero es un luau. ¿Y a mí qué me importa? No quiero que a mi hija le falten el respeto. Todas las chicas van vestidas así. Chirley no es cualquier chica. Pero yo quiero ser una cualquiera. No quise decir eso. ¿Ustedes? ¿Ustedes me entienden? Lucho. Vamos a hablar un ratito. No es necesario. Ya tomé una decisión. Por favor. No importa lo que me digas. Ella no va a ir a ninguna fiesta y tú. Vamos a hablar un ratito, ¿ya? Ratito. Reina, ya sé que vas a tratar de hablarme bonito y convencerme con palabras dulces. Pero nada me va a hacer cambiar mi forma de pensar. ¿Quién te ha dicho a ti que voy a hablarte bonito? ¿Quién te ha dicho a ti que te voy a convencer con palabras dulces? Reina, reina, por favor. ¿Qué es lo que quieres? ¿Qué es lo que quieres? ¿Que tu hija se pierda la oportunidad de conocer a gente pudiente? ¿A qué quieres? ¿Que tu hija no conozca chicos churros y pudientes que le pueden regalar cosas buenas y finas exclusivas? ¿Qué es lo que quieres? ¿Qué piensas de toda su vida que hubiera sido si le hubieran elegido reina de lua? ¿Qué es lo que quieres, va? ¿Que se conforme como yo? No, Lucho. Mi chirle, nuestra chirle, va a ese lugar o te guste o no. Tu papito quiere decirte algo. Hija, tu mamá y yo conversamos. Y si esa fiesta es importante para ti, puedes ir. ¡Ay, gracias, papi! ¿Ves, tu papito? Es comprensivo. No, chirle, no puedo ir así a la fiesta. Y supongo que estarás de acuerdo conmigo, papá. Mi hermana no puede ponerse de esa forma. Hijito lindo yonichito, ve, vamos a conversar en el cuarto un ratito. No, mamá, nada de lo que me digas esta vez me va a hacer cambiar de opinión. Hijito, vamos al cuartito un ratito a conversar. ¿Qué te has creído para querer te buscar la felicidad a tu hermana? Ah, si por lo menos tuvieras a ingresar a la universidad, algo de caso podríamos hacerte. Pero déjame recordarte que estás en falta con nosotros. Y no empiezas a llorar porque no eres una nenita. No lloras como mujer, lo que no pudiste, resolver como hombre. Mi mamá sí que sabe imponer sus ideas. Hasta que alguien se canse de eso. No lloras como mujer, lo que no has hecho.